Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de mi canal, un nuevo capítulo de esta serie que tanto os gusta, un nuevo capítulo de mi cartera de GI. En este vídeo, como siempre, veremos cómo se ha comportado mi cartera durante todo el mes de mayo, qué dividiéndose he recibido, qué he comprado y cómo vamos creciendo. Y bueno, os comento, estoy grabando este vídeo a día 2 de junio, acabo de llegar de vacaciones, llevo desde el 20 de mayo de vacaciones. Y bueno, no quería dejar el mes sin subir un vídeo, así que he llegado y lo primero que estoy haciendo es grabar, intentaré editarlo para que lo tengáis para este domingo. Ahora, antes de que empiece el vídeo, os agradecería si podéis dejar un like y suscribiros, así ya no os perdéis ningún capítulo. Y sin que me enrolle mucho más, vamos ya directamente al broker y empezamos como siempre, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos por aquí, por el broker. Como podéis ver, capital neto, 10.607,31 euros. Esto ha subido desde el último vídeo, esto se debe a las aportaciones que hice el mes pasado y a las compras que hice ya luego en esa aportación. Porque podemos ver que el líquido actual de la cuenta es de 8,25 euros, o sea, invertí casi todo. Y los dividendos pendientes que tengo a día de hoy son de 21,14 euros. Esto me quiere decir que seguramente este mes vayamos a superar el récord en ingresos pasivos de esta cuenta, una vez más. O sea, la última vez lo superé con 35 euros en un mes y creo que este mes lo superaremos. Y por otra parte, podemos ver cómo hoy, viernes, día 2 de junio, hemos tenido aquí una buena sorpresita. Yo he llegado de viaje y me encuentro con esto, que ha subido casi un 2% mi cartera. Esto se debe a que el Senado de Estados Unidos ha aprobado la ley sobre el techo de deuda y con esto evitan que el país entre en impago. Y bueno, pues el mercado se lo ha tomado a bien, que yo es obvio. Y bueno, con esto hemos entrado en máximos de algunas posiciones que tengo, bueno, máximos de 52 semanas, que aunque esto ya lo veremos ahora cuando vayamos a la cartera. Y sin enrejarme más, como podemos ver, lo primero que podemos ver respecto al último vídeo en el que entrábamos en positivo en pérdidas y ganancias no realizadas, que justo entramos en el mismo vídeo mientras grabamos, pasamos de estar en negativo a estar en positivo, que si queréis verlo podéis chequear en el canal, os lo dejo por aquí arriba, si no, que no me cuesta nada. En caso de que me acuerde, claro, que eso luego es otra, que mientras editas, subes y todo, se me puede ir la olla tranquilamente. Pero ya veis que estamos en menos 136, que prácticamente no es nada comparado con el valor de la cuenta, porque ya veis que en un día, como hoy, ya podemos ver lo que ha variado mi cuenta en un día superior a esa cifra. Justo hoy con estas subidas estamos en plus 176,10 euros. Una subida más como esta si ya estaríamos de nuevo en positivo o poco a poco, o sea, pero aunque es algo que no me preocupa. Bueno, si tenemos que hablar sobre las compras de este mes, lo primero que os comentaría serían las compras que he hecho de Johnson & Johnson. Teníamos 7,3 posiciones, si no me acuerdo, algo así. Bueno, lo he redondeado a 10 acciones y con esto se convierte en el principal activo de esta cuenta. Desde mi punto de vista está en un precio bastante interesante de compra, aunque eso no es ninguna recomendación, porque si podemos ver en el histórico de Johnson & Johnson, pocas veces ha estado repartiendo un yield de 3,1%, aunque os digo, este es uno de los tantos motivos que yo tengo para comprar esta acción, así que si queréis echarle un vistazo podéis analizarlo y luego ya lo decidís. Aunque ya sabéis, es un dividend king, lleva más de 50 años pagando y subiendo dividendo. Así que para mí es una acción que me encaja perfecto en la estrategia, que da estabilidad, da tranquilidad, y siempre he dicho que es una de mis principales posiciones barra empresa junto a Microsoft. Luego otra de las empresas que compré, bueno, más que comprar, compré 0,2 participaciones de Realty Income. Desde que permiten comprar acciones fraccionadas, pues luego también las comisiones van en respecto a lo que compres de la parte de la acción, o sea, son mínimas, pues compré estas dos participaciones, estas 0,2 participaciones, más que nada para fundir todo lo que me quedaba de dólares. Y eso serían las compras de este mes. Fueron como unos 350 euros que he metido más. Y poco a poco pues la cuenta va subiendo, los ingresos estimados por la cuenta van subiendo, y seguimos avanzando, que al final es lo que importa. Podemos ver también como Apple está en 180 ya, que ha crecido bastante. Luego tenemos AVI, que ha entrado en negativo después de tanto tiempo estando en positivo en esta cartera, más de año y pico. AMT ha caído bastante el precio, un 20% respecto al precio medio de compra que tengo. Luego aquí estamos en Johnson & Johnson, que está en negativo, pero no me preocupa en absoluto, creo que es la acción con la que más seguro estoy. Incluso me gustaría ampliarlo más, aunque no quiero centrarme tanto en una única acción, porque quién sabe, mañana puede pasar cualquier cosa con algunos de sus productos, tiene alguna demanda gorda o lo que sea, y me la como, y por eso pues quiero diversificar, aunque quién sabe, nunca digo nunca, porque luego acabo comprando más y más, porque es lo que me gusta. Luego JP Morgan sigue en positivo, luego es McDonald's como siempre, bastante estables, 3M que hoy ha subido un 8%, pero es la participación con mayor pérdida que tengo de la cuenta, Microsoft que en plus 222 euros arriba, hoy ha entrado en máximos de 52 semanas, y pinta bastante bien, tengo un precio medio de compra de 280, y a día a día a día está en 335, luego seguimos con Realty Income, tengo un precio medio de compra de 68 y hasta 59, Procter & Gamble también bastante estable, Starbucks que ha caído bastante este mes, será porque en este viaje he estado en Milán, visité uno de sus locales más grandes que tienen, que son los Roastery, no sé si los conocéis, que tienen ahí, te enseñan cómo tuestan el café y todo, y es espectacular, y me entraron ganas de comprar más acciones, así que quién sabe, aunque tenga un precio medio de compra de 88, pues igual me animo a comprar algo más, luego el ETF SPID, M-6, bueno que está prácticamente en cero, como siempre digo, quiero ampliar mis ETFs, aunque luego siempre me enrollo con otras, y ahí se me quedan, pero tengo que ampliarlo sí o sí, Unilever que reparte dividendo, ya estoy aquí en el ex-dividend day, que me pagará 3,41 euros, luego tenemos Visa, que me ha repartido dividendo ya este mes de junio, ayer me pagó, luego tengo el ETF, VH, YL, y por último Perizon, que hoy día malo para las empresas de telecomunicaciones, después de hacer este breve análisis, vamos a ir directamente al Excel, repasamos esto en porcentajes en un minuto, y luego hacemos el repaso de, y luego hacemos el repaso ya de los dividendos que he cobrado, este mes anterior de mayo, y como siempre os lo enseño todo, así que ya nos vemos directamente en el Excel, y hasta ahora, bueno, pues ya estamos por aquí por el Excel, lo primero que vemos es este pequeño dashboard, con dividendo medio mensual de 24,72 euros, poco a poco nos acercamos al objetivo anual, que es de 33,33, bueno, prácticamente serían 400 euros, si no me equivoco, euros al año, el dividendo anual estimado es de 296,63 euros, y el objetivo que tengo yo con esta cuenta, es de llegar a 500 euros al mes, que ya nos acercamos al 5% del objetivo, y poco a poco pues va avanzando, y antes de seguir hablando del Excel, voy a hacer un poco de publi, si os interesa este Excel, que lo enseño en todos los vídeos, como hago el servimiento de todas mis posiciones, os dejo el primer enlace en la descripción, lo vendo por 5,50 euros, es una forma que tenéis de apoyarme, todo lo que hago, y luego también el tiempo que a mí me llevó a hacer este Excel, pues que se pueda recompensar de alguna forma, y con esto me apoyaríais, pero bueno, seguimos, vamos ya directamente al portfolio, como podemos ver, principales posiciones, que ahora mismo me dan las mayores ganancias, por ejemplo, Microsoft 20% arriba, es una de mis principales posiciones, me da 223 euros, luego por aquí tengo JP Morgan, en un 11% arriba, Starbucks 12% arriba, que ha bajado bastante, y luego también Apple, que ha subido bastante, junto a Microsoft, que me da 95 dólares en estos momentos, luego tengo por ejemplo AMT, en un menos 23%, 3M menos 39, y Verizon menos 35, por suerte son posiciones, bastante pequeñas, comparadas con, por ejemplo, Johnson & Johnson, Microsoft, VH, YL, pero bueno, yo os digo, bastante muy cómodo con esta cartera, y luego lo que os decía, estaba en un menos 1,16%, para entrar en positivo, aunque eso no es lo importante de esta estrategia, porque, si me fijas en esto, si sumamos los dividendos que he ido cobrando, desde que empecé con la cartera, pues ya estaríamos en positivo, pero bueno, no es lo principal, así que, seguimos. Luego, el Yelton costo actual de la cartera, 2,77%, el Yelton actual, a precios actuales, 2,81%, si repasamos un poquito, a la parte donde compro, en euros, está entre VH, YL, menos 2%, y el ETF, SBYD, el menos 2,95%, esto es estimado, porque, como veis aquí, el SBYD, está comprado, bueno, este dato está puesto, con este precio, es el de Francia, el mercado francés, creo que es el de Fran, porque, justo el mercado en el que yo compro, pues no salía en Google Finance, estoy esperando a que lo metan, y luego ya lo podré poner bien, ya con un poco más que comentar por aquí, vamos a ir a ver los dividendos, que he recibido este mes, y hacemos el repaso, como siempre, para eso vamos al apartado de Dividend Tracker, y aquí repasamos el mes de mayo, voy a empezar de arriba a abajo, nos pagó Apple, 0,76 euros, luego EBIT 2,31, JP Morgan 4,64, Realty Income, como siempre, como cada mes, 1,40, luego seguimos con Procter & Gamble, 1,47, Starbucks 3,37, y por último, Verizon 2,52 euros, y esto hace una suma total, de 16,47 euros, y superamos lo que cobramos, el mayo del año pasado, casi duplicamos la cuantía, pero el año pasado cobré 9,49, y este mes 16,47, yo lo que siempre digo, es que con este dashboard, yo puedo ver como voy creciendo, que la estrategia funcione cada vez, recibiendo más ingresos pasivos, gracias a esta cuenta, y que con las aportaciones que hago, con el crecimiento de los dividendos, de mis posiciones, también que voy generando más, y que poco a poco, pues voy acercándome más, a ese objetivo que tengo, que es que esta cartera, me genere 500 euros extra al mes, así que poco más que comentaros, bueno antes de irme, que este mes ya Visa me ha pagado también 0,71, aunque esto ya lo volveremos a mirar el próximo mes, y comentaros que si os ha gustado el vídeo, os agradecería si me podéis dejar un like, si habéis llegado a este punto, decirme en los comentarios, porque de verdad, os agradezco muy bollón el apoyo que me dais, que al final, para seguir creciendo, YouTube valora mucho, la retención de los vídeos, para enseñar más, porque eso quiere decir, que a la gente le gusta ese vídeo, y por eso, si podéis también dejar un like, os lo agradecería muy bollón, poco más que comentaros, si os interesa el Excel, abajo, ponéis en la descripción, os dejo el enlace, por 5,50, que es lo menos que cuesta un QH, me podéis apoyar, vosotros recibís esto a cambio, y al final los dos ganamos, así que eso, muchísimas gracias por ver el vídeo entero, haber llegado hasta aquí, y hasta la próxima semana, un saludo, adiós.